Gracias. Frente a la información registrada en algunos medios de comunicación que hace referencia a actividades de contrainteligencia denominadas Bastón, el Comando del Ejército Nacional puntualiza lo siguiente. Primero, Bastón es un compendio de varias misiones de trabajo sobre personal militar que se inició en el 2017 y continúa a la fecha, el cual cumple todos los preceptos establecidos en la Ley Estatutaria de Inteligencia y Contrainteligencia 1621 de 2013, marco jurídico que establece los principios, fines y límites para el desarrollo de estas labores, adelantadas por integrantes de contrainteligencia, personal altamente calificado y previamente seleccionado. Segundo, los productos de estas misiones de trabajo sirven como criterio orientador para la toma de decisiones. De esta manera, tres misiones de trabajo se han puesto en conocimiento de las autoridades judiciales y organismos de control competentes, dejando como resultado la judicialización de 13 personas. Dos misiones de trabajo se encuentran en desarrollo y cuatro, al no existir mérito, han sido cerradas. En virtud de lo expuesto en su debido momento, el Comando del Ejército ha tomado 38 decisiones administrativas y continuará tomándolas conforme las actividades de contrainteligencia. En tercer lugar, se reitera que las actividades de contrainteligencia que desarrolla el Ejército Nacional están ceñidas al marco legal, garantizando los derechos al buen nombre, la intimidad, la integridad personal y familiar, el debido proceso y la reserva legal. Cuarto, es importante precisar que no solamente existen las misiones de trabajo que reúne Bastón, sino que este tipo de actividades son permanentes, con el objetivo de prevenir, detectar y neutralizar las amenazas internas causadas por propios integrantes de la institución y o externas, grupos armados organizados, así como proteger los derechos humanos, el régimen constitucional y legal, y se llevan a cabo cuando se obtiene información de un fenómeno causado por estas amenazas. En quinto lugar, durante el gobierno del presidente Iván Duque, atendiendo su política de cero tolerancia con la corrupción y las actuaciones ilegales dentro del Ejército Nacional, se han adelantado acciones contundentes, en las que se han dejado a disposición de las autoridades 141 integrantes de la institución y se han tomado 201 decisiones administrativas. Sexto, el Comando del Ejército Nacional ratifica su compromiso con la política de transparencia, legalidad e integridad en todas sus actuaciones y no permitirá que actuaciones en contravía de los principios y valores institucionales mancillen el honor de quienes tienen como misión la protección de los colombianos. El Comandante General de las Fuerzas Militares se permite reafirmar que las actividades de inteligencia y contrainteligencia de las Fuerzas Militares se realizan dentro del marco de la Constitución y la ley, y para el caso particular de la ley de inteligencia y contrainteligencia. Estas operaciones de contrainteligencia tienen la finalidad de proteger a la fuerza, de proteger a la fuerza de amenazas externas y de amenazas internas y están estrictamente ceñidas a una serie de protocolos y procedimientos que determina la ley y también el ámbito de cada una de las fuerzas. Como Comandante del Ejército seré contundente con las medidas que tenga que tomar, administrativas, frente a hechos que vayan en contra de la transparencia, cero tolerancia contra actividades fuera del margen de la ley, como es la política de nuestro Presidente de la República, Dr. Iván Duque Márquez. Asimismo, las tareas y misiones de trabajo que hace la contrainteligencia, que es la herramienta fundamental de nuestra institución para poder prevenir, detectar y neutralizar actos que vayan en contra de nuestra institución por amenazas tanto internas como externas. Aplausos. 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 Aplausos.